No quise decirlo, no fue mi intención Ahora crece y crece este dolor Y nunca, nunca olvidaré este error Fue solo un momento de rabia, hice daño sin querer Ahora sé que todavía sufres Presiento que te voy a perder Quédate unas horas más Déjame tratar de explicar Esa noche fue solo un error Esa noche cuando el amor falló Esa noche fue solo un error Esa noche cuando el amor falló Esa noche cuando el amor falló Es evidente en tus ojos La confianza se perdió El deseo ha reemplazado al amor Y ha borrado toda la pasión Quédate unas horas más Déjame tratar de explicar Esa noche fue solo un error Esa noche cuando el amor falló Esa noche cuando el amor falló Yo te juro, te juro, lucharé No te voy a perder El amor continuará Este no es el final Este no es el final Quédate unas horas más Déjame tratar de explicar Esa noche fue solo un error Esa noche cuando el amor falló Esa noche cuando el amor falló Esa noche cuando el amor falló El amor falló El amor falló Cuando el amor falló El amor falló